En un 45% avanza el Trans450 tal y como lo constató el alcalde capitalino Ricardo Álvarez acompañado por representantes del Banco Interamericano de Desarrollo en una supervisión por los diferentes tramos que incluye el proyecto en los bulevares Suyapa, Centroamérica y Kennedy. De acuerdo con la proyección se espera que la obra esté concluida en las primeras semanas del 2014. Reacciones del alcalde a continuación. Quiero recordar, durante nueve meses estuvimos peleando en la Corte Suprema de Justicia contra quienes nos habían demandado y tuvimos un desfase de nueve meses. De lo contrario esto ya estaría terminado. Estamos con la fe de que lo terminaremos en las próximas meses, ojalá que así sea. Obviamente está cambiando la forma que se transporte el hondureño aquí en el país. Este es donde estarán pasando los buses exclusivos, a donde no habrán taxis, a donde no habrán otros buses, a donde no habrán vehículos, a donde no habrán motos. Y logremos entonces generar un alivio en el tráfico y en el congestionamiento. El proyecto contempla la instalación de luces LED en el alumbrado público, un novedoso sistema que trabaja con sensor inteligente, que permite emitir la luz necesaria, lo que reducirá en un 80% el costo de la factura de energía eléctrica. ¡Gracias!